Dios bendiga tu vida en este momento. Deseo que la gracia y ese favor del Dios viviente esté sobre tu vida. Necesitas la ayuda de Dios. Entiende que tú no puedes estar peleando solo. Tú no puedes estar peleando sola. Tienes que entender que hay situaciones que se van a salir algunas veces de tus manos, pero Dios siempre va a estar allí. Sabes que es importante que tú confíes en Dios. Muchas personas confían en su fuerza. Otras personas confían en los hombres. Otras personas confían en el dinero y en lo que tienen, en las riquezas materiales que poseen en sus vidas. Pero tu confianza debe estar única y exclusivamente puesta en Dios. En un momento de la vida de David, David tuvo muchos momentos gloriosos, tuvo momentos de triunfo, momentos de victorias. Pero también tuvo momentos difíciles, como tú y yo lo podemos tener, como tú lo puedes estar enfrentando. Quizás la etapa que nunca imaginaste vivir, la estás viviendo. Quizás lo que tanto le temías fue lo que te sobrevino. Porque a veces lo que uno no quiere o lo que uno menos quiere es lo que más uno afronta en la vida. Precisamente allí es donde Dios va a probar tu fe, donde Dios te va a enseñar a confiar en Él. Tal vez no es fácil lo que tú estás librando, lo que tú estás viviendo, lo que estás enfrentando en este instante. Pero aunque estés pasando una etapa como esa, que precisamente hoy estás viviendo, debes aprender a confiar en Dios. Dios es tu ayuda y tu pronto auxilio, tu fortaleza en el día difícil. Él es tu luz en medio de cualquier oscuridad que estés enfrentando. Dios es tu respaldo en cualquier circunstancia que estés viviendo en tu vida. No puedes desistir. No puedes quedarte allí como que tirado, simplemente porque la vida te golpeó o te maltrató, o alguien te hizo una traición, o alguien te hizo una mala jugada, o algo que tú no querías. Te lastimó, ¿verdad? Lo que viviste. Pero, ¿sabes? Aún así, tienes que confiar en el Señor. Aún por encima de todo lo que estés enfrentando, Dios está dispuesto a meter su mano, a intervenir. Pero hay circunstancias donde Dios te tiene que permitir para que tú las enfrentes y puedas crecer en tu vida. Porque es que nunca habrá un crecimiento si nunca enfrentas la etapa difícil, la angustia, la adversidad. ¿Sabes qué? Porque dije una vez que los triunfos no son los que enseñan. Los que enseñan son los fracasos, los desaciertos. Los momentos más amables de la vida dejan grandes lecciones para meditar, para reflexionar. Quizás simplemente necesitas desconectarte de algunas cosas y conectarte con Dios. Entender que tu ayuda viene de Dios. Entender que en este momento difícil, o en esta etapa que estás enfrentando, que estás viviendo, que estás librando, tienes que confiar en Él. Y tienes que esperar la respuesta del Dios del Cielo porque Él va a meter su mano. Él te va a ayudar. El salmista David dijo en un momento difícil, después de tantas etapas buenas, le tocó enfrentar unas crisis, unas adversidades. Y en el Salmo 121, Él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay momentos en la vida donde tú estás tan desesperado que estás buscando el socorro en los hombres. Estás buscando ayuda en muchas partes. Estás tocando puertas, las puertas están cerradas. Estás pidiendo apoyo a las personas. Las personas como que se han alejado. Hay gente que en los momentos más difíciles de tu vida comienzan a brillar por la ausencia, pero aunque estés en esa etapa, escúchame bien, Dios es tu pronto auxilio. Dios, Jehová, es tu refugio. Óyeme bien, tu fortaleza, Él es tu castillo. Óyeme bien, y es importante que cuando te hablo de fortaleza, la fortaleza era un lugar de seguridad que, bendito sea el Señor, que tenían los reyes, que cuando venía el ataque, ellos se metían en la fortaleza y allí eran protegidos del ataque, los enemigos, de las invasiones, de aquellas cosas que querían atacar sus vidas y quizás estás siendo perseguido, estás siendo atacado, estás enfrentando algo, pero hoy te digo algo, ve a la fortaleza. El libro de Zacarías, capítulo 9, en el versículo 12, dice, volveos a la fortaleza, o prisionero de esperanza, y te anuncio que te restauraré el doble. Tienes que volver a la fortaleza porque allí vas a encontrar paz, quizás te saliste, por alguna razón te desviaste, quizás tomaste una curva en algún momento de tu vida, como que hiciste algo que te alejó de esa fortaleza, de esa confianza que tenías en Dios, como que algo te hizo bajar la cabeza, como que te sientes cabizbajo, cabizbaja, como que estás siendo como que afligido por alguna situación difícil en tu vida, pero hoy te digo algo, confía en Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer, quizás no estás viendo nada, pero el Dios invisible, aunque tú no lo veas, se está moviendo a tu favor. El Dios del cielo va a pelear por ti, el Dios viviente está a tu lado para defenderte, no es cuantos están contigo, el asunto está en saber quién está contigo, contigo está Dios, contigo está el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Oye, aunque un ejército acampe contra ti, no debes tener miedo, porque contigo está el poderoso de Israel, el que muda los tiempos y las edades, el que abate al altivo y él puede abatir a esas personas que se han levantado, que están conspirando contra tu vida. Él los puede humillar, tú simplemente humíllate ante él, acércate a él, busca lo que estás esperando. Si la situación se ha puesto tan difícil, no es para que tú te dediques a llorar, más bien a orar. Si la crisis te está golpeando y te sientes afectado por una situación que no puedes cambiar humanamente, pues quiero decirte que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Confía en Dios. El salmista David, aunque fue un hombre que tuvo triunfo y tuvo muchas victorias, también enfrentó etapas amargas, difíciles, duras. Y en esos momentos difíciles, inmáturos de su vida, ¿sabes a quién buscó? Buscó a Dios. ¿Sabes qué? Busca al Señor y las cosas cambiarán. Quizás tienes una crisis económica y no has entendido lo que dice Mateo 6,33. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán poñas y duras. Y ¿sabes qué? A veces tú no te has dado cuenta pero te preocupas tanto por las cosas terrenales que descuidas a Dios y tu confianza no puede ser en las riquezas. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios del cielo. Él puede ayudarte. Él puede meter su mano. Él puede cambiar tu lamento, tu tristeza en gozo, en alegría. Él puede sanarte de cualquier enfermedad. Él puede libertarte si estás cautivo. No importa las circunstancias que vivas. confía en el Señor y verás como la mano de Dios se va a mover fuertemente a tu favor. Quiero decirte en este momento que aunque tú no lo veas Dios está a tu lado acompañándote quitando el camino obstáculos, barricadas, derribando murallas, derribando todas aquellas situaciones que quieren dañarte o destruirte. A ti te corresponde es orar y creer. A Dios le corresponde es hacer, ¿verdad? Él lo que prometió en tu vida lo va a cumplir. Pero confía en el Señor. No desmayes fácilmente. Espera un poco más. Las cosas se van a dar a su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Bendiciones para tu vida. Que la paz de Dios sea contigo. Que Dios te dé fuerza, fortaleza, que te dé salud. Que Dios te dé ánimo, aumente tu fe para que sigas adelante. Y que la gloria de Jehová esté sobre tu vida. Una vez más de parte de Dios